Ya por todas partes se lo puede ver Es un juego, un esfuerzo, una danza de pezal Con tu traducción al rato y con tu cuerpo una acción Ahora vamos a contarles lo que pueden hacer El cinturón se quiere y no se puede parar Tus fuerzas se distracran y no dejan de girar Y los padres se sacudan con tus hijos también A no lo hablo con el México luz No hay ninguna ropa lo que pueden ver El cinturón que se cansa en el México luz Aja Todo el mundo baila luz, meló Y no sienten los corpos, una aldea de luz O la martes que su ritmo da Aja Todo el mundo baila luz, meló Y no perdimos la risa y no resistimos a mexicanas Cuando quieran que el anillo comience a bajar Se aflojan un poco y ya está Pero nunca, nunca dicen que llegue a caer Aceleren el ritmo y el anillo subirá Si quieren que esto llegue a funcionar Una cosa deben recordar Si gira a la derecha se se atiende con la izquierda Si gira hacia la izquierda se su mano es la derecha No hay ninguna tropa en lo que pueden ver Es el tipo que se engancha en el mágico lugar Todo el mundo viene longe y no se sienten los locos un día de a día Ahora es el mágico que tú listo da Es el tipo que se quiere el ritmo Si quieren que esto llegue a la izquierda se lo despecaer Todo el mundo viene longe y no es para Strong and dedicated To all the loved ones Particularly my man Big Punch Sky and the Rock, Big and Pop We can tie Big L So many Aaliyah Left Eye All our loved ones Jam Master Jay Listen, beef is not what Jay said Denard Los amigos quieren impresionar Lo que tienen que hacer es practicar Y déjenme decirles que te tienen que curar Porque todo, todo el mundo lo quiere lograr Las cinturas se giran y no se puede parar Sus brazos se estiran y no dejan de girar Gratuitos movimientos podrán crear El nula, un lajito en el México Luz No hay ninguna placa en la que pueden ver Esa luna que se marcha en el México Luz Ajá Yo me loco, me loco, me loco Y lo siento en el palco, me loco Las cinturas se giran y no se puede parar Las cinturas se giran y no se puede parar Todo el mundo va a la luz de luz Ajá Todo el mundo va a la luz de luz Y lo siento en el palco, me loco Por la magia que su ritmo da Ajá Las cinturas se giran y no se puede parar Todo el mundo va a la luz de luz Ajá Yo me loco, me loco, me loco Y lo siento en el palco, me loco Leal, 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 leal Y loco, me loco, me loco, me loco, me loco